Bienvenidos una vez más al canal Ellie Food mi nombre es Elizabeth Casamayú van a ver la segunda parte del vídeo sobre la utilización de la batidora de mano ya pudieron ver todos los accesorios que tenía y en esta oportunidad les voy a enseñar de qué manera se pueden utilizar a través de la elaboración de diversas recetas espero que se diviertan con el siguiente vídeo y ahora lo que voy a hacer es probar la picadora o mini procesador así que ahí está lo voy a colocar a un lado y ahora primero voy a probar con las galletas simplemente las voy a colocar si quieren hacer alguna base para un cheesecake y tener galletas molidas para que puedan entrar todas de preferencia simplemente las cortan en pequeños pedazos yo espero que no haya necesidad de triturar las demasiados de una vez que ya están las galletas simplemente colocamos el procesador otra vez y buscamos su zona de agarre listo ahora lo enchufamos acá ya prende de color azul no sé si la pueden ver creo que no sí azul y simplemente la mantienen en un solo lado y vamos a ver supuestamente este es la potencia lo voy a dejar en uno a ver qué pasa ahora simplemente lo que vamos a hacer es presionar el de arriba suena un poquito fuerte y está en uno no le subió más las muele sí a ver un poquito más y ya está aparentemente toda la galleta molida yo de preferencia lo voy a desenchufar primero luego le doy la vuelta y saco lo pueden poner a un lado realmente si lo muele ahora lo voy a vaciar a un envase se saca por arriba y ahí está ahora lo que quiero moler son almendras ese es un poco más duro que las galletas así que quiero pensar de que realmente si lo vamos a yo he puesto un poco no sé si es que hay una medida mínima pero yo creo que sí ahora simplemente lo volvemos a tapar lo enchufamos lo sigo manteniendo en uno y ahora otra vez lo procedemos a utilizar suena más horrible mira suena feo la forma como están moliendo las son horribles suena feo si las muele pero tiene un sonido muy estridente debe ser de repente porque le he echado un poco tal vez no no lo sé pero conforme se van moliendo ya el ruido baja notablemente las muele pero están todavía un poco granuladas y que voy a ver qué pasa si le subo la potencia a 2 obviamente las muele un poco más tal vez no puede porque hay poco que subió 3 luego subir a ver a 6 luego subir a lo máximo que es 9 creo que ayuda a que se muela más vamos a ver el resultado lo desconectamos otra vez le damos vuelta y lo colocamos a un lado retiramos de igual modo la cuchilla con mucho cuidado y lo vaciamos a un pequeño recipiente que tengamos reservado si lo llega a moler tipo polvo ahí van a ver es prácticamente toda la almendra granulada tipo azúcar en polvo está bien lo tritura muy finamente que ahora sí se puede conseguir harina de almendras sin problema y ya está ahí tenemos harina de almendra y está totalmente granulada está muy buena y ahora lo vamos a probar con ajos igual yo creo que de repente es muy poco pero voy a ver a ver qué tal a ver cómo funciona le echamos el ajo son 24 son 8 unidades de ajo o sea tengan cuidado con la cuchilla 8 unidades de ajo vamos a ver a ver si lo tritura vamos a ver agarramos lo colocamos una vez más lo ajustamos y ahora lo enchufamos bueno esto de enchufar y desenchufar no hay necesidad yo lo hago por seguridad está en 9 lo voy a bajar otra vez a uno muy práctico y ahora vamos a ver qué sucede más lo uso más confianza tengo ahora lo procedemos a desenchufar y hacer otra vez la misma sacas no lo han molido pero si lo ha dejado en trozos yo le agregado muy poco ajo hasta ahorita si se puede ver de que prácticamente lo cortado en trozos bien pequeños y está excelente este es el ajo o sea así que quieren evitarse de estar cortando el ajo sacando el ajo simplemente lo meten a la procesadora y listo ya está su ajo recién cortado para colocarlo en la sartén y nuestra última prueba del picatodo al menos por ahora es lo que voy a hacer es realizar una pequeña salsa para hacer una tortilla se coloca la cuchilla que simplemente es colocarlo así no hay necesidad de darle vuelta y ahora si colocó todos los ingredientes para hacer esta salsa lo ideal sería no cortar la verdura que pueda ser capaz de poner la verdura entera así como el extractor de jugos tapamos que es otra forma luego colocamos esto a presión así en un solo toque y ahora lo enchufamos y simplemente apretamos agarrarlo con su mano acá no es que se resbale pero por si acaso le voy a subir un poco la potencia está en uno luego subir hasta seis a ver qué pasa cuanto más velocidad tú le aumentes lo pica más fino a ver digamos en nueve que es el máximo y ahora sí con todo lo voy a sacar y ya está esta salsa se acuerdan que yo lo hacía en la licuadora muy práctico claro este para dos porciones imagino no sé cuántas porciones más podría ser acá pero es más que suficiente así ha quedado la salsa lo vamos a vaciar a un recipiente y si uno quiere tratar de homogenizar porque hay pequeños pedazos que se han quedado en la parte de arriba simplemente con la espátula se puede abrir lo empujas y lo sigues triturando pero al menos está perfecto para mí puede ser una salsa le voy a sacar la cuchilla y ahí está la salsa sale jugosa por el tomate si desean le pueden agregar un huevo y hacer una tortilla y simplemente lo mueven inclusive para esta tortilla le podemos agregar un poco del ajo que hemos cortado lo mueven y ahora sí está delicioso le agregamos un chorrito de aceite le agregamos nuestra mezcla que hemos preparado esto ya está simplemente lo mueven y apagan el fuego listo lo pueden comer con tostada o también lo pueden comer a un costado con tenedor y hasta ahora lo que me gustó es de que todo lo que le he colocado en la picadora realmente lo ha dejado como yo he querido por ejemplo las galletas están granuladas pero solamente había utilizado la primera velocidad o las primeras velocidades pero conforme uno va avanzando lo va dejando un poco más pulverizado de igual modo las almendras las dejó totalmente polvo y esto es para mí una alternativa más porque ya no tengo excusas para no utilizar harina de almendra el ajo lo picó realmente yo eché muy pocas unidades es por eso de que luego la cuchilla comenzó a dar vueltas nada más porque yo no tenía que triturar pero lo que trituró realmente lo dejó en unos pedazos muy pequeños que son muy buenos como para freírlos o para incorporarlos en cualquier salsa y obviamente toda esa combinación de verduras para hacer un dip o para hacer digamos alguna tortilla ya uno se deja de estar cortando y simplemente lo pone en la procesadora y obtiene lo que uno quiera y no se olviden que también poseo la pestaña de comunidad donde ahí hago publicaciones relacionadas con el canal y una de las ventajas es debido a su tamaño es fácil guardarlo en cualquier lugar porque entra cómodamente sin ningún problema lavarlo no tengo que estar cuidando de que voy a mojar el motor porque simplemente esta parte de arriba se saca y no se lava no se somete a ningún tipo de contacto con humedad pero si el resto de las piezas yo ya no me preocupo por cuidar el aparato para que no se moje porque es una maravilla desventajas que he encontrado en este caso del pica todo es su capacidad para mí es la ideal si quieres preparar algo para una o dos personas si quieres preparar algún tipo de salsa suficiente más que suficiente para preparar la base digamos de algún cheesecake también suficiente pero digamos si quieres preparar un almuerzo para varias personas su capacidad es muy reducida en comparación con el procesador de alimentos que es de mayor capacidad este de acá no serviría por ejemplo si es que yo quiero hacer un arroz chaufa de coliflor porque realmente estaría sufriendo colocando los pedacitos de coliflor para que entren y para que pueda triturar y por cierto saliendo un poco del tema si no has visto el vídeo del arroz chino o el arroz chaufa a base de coliflor aquí te dejo el link en la parte de arriba para que cuando termine el vídeo le hagas clic y puedas ingresar a ver esta fabulosa receta si no aquí te dejo algunas imágenes sobre la receta del arroz chaufa o arroz chino a base de coliflor y si les gustó el vídeo pongan un like y no se olviden de dejar algún comentario para saber qué les pareció sin más que decirles espero que les haya gustado este vídeo y